Música Sexto día, primera semana El Equipito Nombre gordo, lo dices de nombre flaco En esta película, El Equipito, nosotros colaboramos con el medio ambiente Tú no podrías nada, tú no podrías nada Yo no me gustó más, lejos A mí nunca me gustó Yo le estoy diciendo a ella que yo no soy su amigo Y les recomiendo que no se vaya manejando ¿Usted cree que son rapido? Ya, pero ¿cómo lo puedes traer en una persona? ¿Eso lo sabe? Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos ¿123? ¿123? ¿123? ¿123 o 123? 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 ¿123? ¿133 o 123? ¿134 la última vez? ¿134 entre 30? No, ¿133 o 124? Y el ejemplo dice, corre Pero los sujetos son dos Tres la iluminación ¿133? No sé, ¿cuándo uno conoce las ganas delcientes? Yo soy la persona que te llevo una hora, no te quieren llegar rápido, me dejan tomar. Mira que si se vea. Así te pasa. Yo soy... Emma le voy a mandar un mensaje a uno, me fui y llegué. No, oye, nadie va te esperando un mensaje porque nadie quiere que tú te vayas con esa presión. Yo trabajo. Es que yo trabajo con presión. Yo trabajo. ¿Sabes lo que toca tres fines de una noche? Es presión. Yo creo que tenia un piloto de avión ciento y seis milímetros. Yo trabajo para el este y para el sur. Tuve eso de lo que se vea como doblado. Y eso fue yo. Yo tenia que ir a un jeque a un cliente en San Pedro. Es más de ese grupo. Mira, y dije el tiempo no me va a dar, déjame irte en el motor. Y me monté en un motor, mira. Nunca Carlos se vio más. Siempre fui y hasta allá llegué muy bien. Y cuando llegué, cuando venía, ya a cien metros de Boca Chica. Boca Chica era la papá de las carneteras. No la mamadón. La papá de las carneteras. Ese pedacito de asamblea. A un kilómetro de Boca Chica. En la curva que esta ahí antes. Un agobón es así. O sea, yo doblando aportaba. Tú sabes, el agobón es aportado. Entonces el agobón se me subió. ¿Eh? Yo no confío en nadie manejando. Yo no sé la que fue el de Boca Chica. Yo manejó de los 11 años. Y aprendí manejando una Dyson mecánica sin hidrato. Para ayudarte, que era así. Yo nada más te puedo decir que yo no soy tu amigo. Pero te recomiendo. Ya va a llegar bien porque la vamos a escuchar. No, yo me voy engrasadita. ¿Cómo que tú me escuchas? ¿Y cómo que se regresa? Ay, no. ¿Cómo ves que el tigre de la Dinación iba a hacer estas preguntas? ¿Por qué? Pate lo que tú quieras, mi amor. Esa es la gente de la Dinación te va a comer. ¿Cómo que cae? Ay, que mareando. Ya con él oye esta boca. ¿Tienes que problema? A ver, no tengo que vivir. A ver, no tengo que vivir. A todo eso digo. No. Los tigres están aquí para el seguimiento. Tú sabes, la vuelta, la Dinación y el balanceo, es el responsable de mi drenaje y el suelo. Sí. Al suelo. Entonces se le está diciendo que estoy rápido, que quiero salir porque tengo que llegar al party de Mosa y el tigre me va a acompañar. ¿Entiendes? No va a salir en la cámara, tontos, así que no se emocione. ¿Entiendes? Yo soy fantasma. Como así, como la escritora de fantasma. Como yo. Todo lo demás. Eso sí. Eso sí. Ustedes solamente tienen acceso a mi parte en la modalidad. ¿Por qué? Porque no soy solo. ¿Así? Sí. 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 Con mucha alegría. Asi. No. No soy tu amigo. ¿Cuál es? No soy tu amigo. No soy tu amigo. ¿Por qué no estás ligado con el tercero? ¿Tú? Estás loca, porque yo soy vieja y divina. ¿Oye? Es una simple mortal. Me dan tres papele menos de ahí. Y como salen así, como salen los malos viates.